En una declaración leída por su presidente, el padre Francisco de Ruh, la Comisión de la Verdad alertó que la controversia política por las objeciones a la ley estatutaria de la JEP vulnera fuertemente el proceso de paz. Que hacen difícil el camino hacia la paz, que hacen difícil el camino hacia la justicia transicional, que hacen difícil el camino de la verdad, pero que por nada de esto debemos nosotros detenernos. El sacerdote también envió un mensaje de tranquilidad. A los excombatientes del partido de las FARC les pedimos que no pierdan esa confianza ante el debate político en que estamos. La comisión considera que este debate es más político que jurídico. No tenemos la ingenuidad de pensar que es solamente una cosa jurídica. Esto es una situación política, de alta política, y la invitación es poner por encima de los intereses temporales, ocasionales o parciales, estos valores que estamos señalando y este recorrido que hemos hecho. Este viernes la comisión y la JEP sostendrán una reunión con diplomáticos de la mayoría de países que han respaldado el proceso de paz.